Bueno, esta canción es muy bonita porque... Esta canción es muy bonita porque pasaba algo raro con esta canción, que era que nos poníamos a llorar. Era raro, cada vez que la tocábamos, cada vez que la tocábamos, nos poníamos a llorar y... Y de pronto uno se sentaba y la tocaba y había gente llorando alrededor, no éramos nosotros, era lo mismo. Esta canción se llama Esto Yo. ¡Buenos! Bueno, ¿no? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!